Libia posee importantes depósitos de gas y yacimientos de petróleo ligero de excelente calidad que hoy alcanzan 1.800.000 barriles diarios. Algunos países aseguran que quienes apuestan a una salida no pacífica al conflicto en este país norafricano buscan esos recursos naturales. Nuestra enviada especial al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Aiza García, nos amplía la información. La trágica situación que vive Libia desde el pasado 17 de febrero volvió a ocupar la atención de los asistentes a la 16ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aquí, Cuba rechazó cualquier tentativa de aprovechar el conflicto para ocupar ese país norteafricano y controlar su petróleo. Es la voracidad por los hidrocarburos y no la paz ni la protección de las vidas de los libios La motivación que anima a las fuerzas políticas fundamentalmente conservadoras que llaman hoy en los Estados Unidos y en algunos países de Europa a una intervención militar de la OTAN en territorio libio. El peligro al que esa acción conduciría es advertido por organizaciones de derechos humanos. La violencia en Libia no debe ser pretexto para que Estados Unidos juegue al cowboy e invada. Huérfanas de esos avisos han estado la gran mayoría de las condenas escuchadas aquí sobre el saldo que ha dejado la violencia en Libia. Y la preocupación mundial por la pérdida de vida de civiles en Libia es también compartida por Venezuela, cuyo presidente Hugo Chávez ha propuesto la creación de una Comisión Internacional de Buena Voluntad para solucionar el conflicto. Y esa buena voluntad, dicen aquí, debe probarse con una salida pacífica a la guerra civil que tiene lugar en Libia. Hemos oído el contenido de esta iniciativa. Damos la bienvenida a iniciativas importantes como la del presidente Hugo Chávez que busca poner un punto final a la situación actual en Libia y velar por las aspiraciones del pueblo libio. Brasil no es a favor de la guerra, de las intervenciones. Brasil es a favor de la autodeterminación de los pueblos. Guatemala definitivamente se va a probar cualquier proceso de paz porque ha sido nuestra propia experiencia. Entre tanto, Estados Unidos continúa sus movimientos de fuerzas navales en el Mediterráneo y sus gobernantes aseguran públicamente que todas las acciones contra el gobierno libio están sobre la mesa. Aiza García, Telesur, Ginebra, Suiza.